¿Tiene que ser el plan? ¿Tiene que ser el plan? ¿Tiene que ser el plan? No, yo sabía Yo sabía ¿Tiene que ser el plan? ¿Puedo salir humano? Nooo Nooo No, me tomaste la mía ¿El Diego? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo creo que la espada de Lich Si, no se me acuerda mucho de la Que bueno Mire, justo elegí la que no, la que ninguna Agradece Y no elegí ninguno ¿Otro es un año? ¿Fu? Puta a la weá No, no me jodas No me jodas No me jodas No, no Chao Tri, amor, del party No atiendo nada Ayuda